¡No, no es cierto! ¡G-Goku! ¡El trabajo que estás! ¡Con ese golpe estás asegurando la victoria del universo 6! ¡Ahora lánzalo fuera y ganarás! No sabes cuánto anhelaba pelear contigo otra vez Pero al ser un torneo ¡Tendré que lanzarte fuera de la arena! Todavía no Aún no acabo contigo Entonces seguirás peleando ¿Qué estás esperando? ¡Ya te mostraré otra vez! ¡Mi maravillosa fuerza! ¡Mi maravillosa fuerza!